Bueno, acá estamos en vivo. Felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades, Carmen. Ay, linda profesora. Felicidades, gracias. Felicidades, Carmen. Karina 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 esto me lo están haciendo a propósito Una vez Fue la otra Qué bueno que la comí aunque se la puede probar La astróloga que dice Para el 2024 Karina 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 Abrazo enorme para todos Gracias Gracias, por favor Sí Bueno, yo, Laura Soy Laura Recién recibida Recién recibida del profesorado Que la verdad que amo, amo esto Bueno, ya se me pasó volando, Graciela La verdad, le estaba contando a las chicas Que se me pasó volando Que no lo puedo creer y que voy a seguir, sí, obviamente Estoy re feliz Porque es un grupo hermoso ¿Qué querés hacer? ¿Qué se te ocurre que vas a hacer? Y a mí me gustaría ponerme en mi taller Así es un sueño, ¿viste? Porque yo vivo en el departamento, como estaba contando Y es medio complicado, pero bueno ¿Ya va a aparecer algo? Que te va a hacer ver un lugar Sí, yo quiero tener un lugar así Para estar con gente ¿Vas a ver cómo va a aparecer ese lugar en algún momento? O alguna de tus compañeras Como acá, Marta, que está por abrir su negocio Ah, sí Que va a estar a 387 Que convoca a compañeras del profesorado Ah, bueno, entonces estábamos a estar en contacto Ay, que te van a llover oferta Sí, me encanta Sí, porque quiero hacer algo Eso sería, como dice Karina, una alianza Una alianza emprendedora Claro, la alianza, claro que hablás siempre Entonces hay que hablar Hay que hablar entre todas las compañeras del grupo De los grupos de profesorado Sí, sí Que te ayudan mucho a conocer Sí, porque ahora uno no sabe qué hacer Ahí está Y vos decís, ¿qué hago ahora? Claro, eso es lo que a mí me está pasando ahora Bueno, pero se viene el curso para profes también, ¿no? Ahora viene el curso para profes Y vamos a darle como unos tips para poder empezar a enfrentarse a los alumnos, ¿no? Porque es como un desafío bastante jorobado Sí, es más fácil, sí, lógico Uno a veces cuando empieza a enseñar no sale con toda la seguridad Porque la seguridad se adquiere con los años Claro Lo que no podés es dejar de hacer Porque si no, no la vas a adquirir nunca Te vas a ir retrayendo en el camino Sí, sí, sí Hay que empezar ya, como dijo Karina Bruchler, no parar No parar Es como que, ¿viste? Cuando salís de la playa te hay que correr rápido Porque si no, te agarra el frío Así que hay que ponerse en movimiento Y saber que hacia dónde vamos Si vamos hacia eso, hay que buscar Hablar con las amigas, con las compañeras de los grupos Con los clubes de jubilados Sí Con la sociedad de fomento del barrio Aunque vos no cobres nada al principio No importa, porque uno trabaja gratis Pero aprende mucho Claro, la experiencia Ir a un club donde hay niños Niños que van a tomar la leche Niños que van a jugar a la pelota Las mamás Mientras las mamás se esperan Vos les ofrecés a hacer algún taller Bueno, yo tengo mis sobrinitos Dos de cinco que son bellicitas Nena y nene Y el garacito de siete que vengo de la fiesta de esta Y ellos cuando me ven trabajar Ay, tía, no, si se me... Sí, se ponen a hacer, se encanta Claro Y empezar con talleres de niños es muy bueno, ¿eh? Sí Porque los niños te ayudan mucho Ya quieren aprender Y que... Son libres, son espontáneos No te piden, no te exigen nada El niño no te exige nada Solamente que le des atención Claro Son los que quieren que vos le digas Señor, ¿qué hago ahora? Señor, ¿qué hago ahora? Sí, claro Y están todo el tiempo Y se hacen una cosa Y te piden Y ahora soy yo ya terminé Y ahora hago otra cosa Hay que ser joven para eso Bueno, no soy Que tengan mucha paciencia 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 sí tengo Pero bueno, ¿te ves en un taller de niños? Yo sé Bueno Sí, porque hace poquito lo hice en casa No profesional Pero sí con mis niños Y le hice En el momento le corté con mi máquina Las formitas Cada uno eligió qué formita quería Le puse todo La felicidad Fue cuando empecé a abrir Los potes de los colores Si vos vieras Cómo elegían La cara que tenían Cuando empezás a... Porque decían ¡Wow! Y cada uno eligió sus colores Le di pinceles Y se pintaron Todo para Navidad Para su bolito Estaban chochos Me gustan No sé Por eso como decís La numerosidad No sé si No sabéis ya cuánta gente Por clase Claro Por ejemplo Como una maestra Que tiene 30 alumnos No, 30 No sé Creo que me gusta trabajar Con chicas Yo diría que tres Me gusta Tienen algo Te llenan de una manera Son muy agradecidos ellos Devuelven mucho amor A los niños Es muy lindo Yo les aconsejo siempre A las que van a empezar Que empiecen con sus amigas Que llamen a sus primas Ayer me dijeron Yo quiero ser tu alumna Cuando puse Me dieron el diploma Yo quiero ser tu alumna Claro Vení Bueno Yo estoy Bien Amigas Y ahí vos vas viendo Cómo manejas el libro Y eso te ayuda un montón Después a que Ella le va a decir A una amiga Que estuvo pintando con vos Y va a decir Yo quiero ir el día que va tu hermano Vamos también Y así Cada una trae a una Y llega un momento Que la mesa Y llena de gente A mí me encanta Que cuando aprendo algo Porque a mí me encanta Todo lo que tenga que ver Con el arte Desde siempre Siempre Que hacía manualidades Los cumpleaños de los nenes Se los decoro todo yo Ah, mirá En la anterior Ahora, en octubre Toda fiesta de policía Y me hasta el cartel de policía Le hice el auto de policía Bueno, de todo Entonces me gusta enseñar Lo que sé Bueno, está muy bien eso Entonces tenés vocación De hacer Y vos Karina Y tú para el próximo Yo no sé Todavía no Yo tengo mi trabajo Porque vos trabajas Amo Amo el arte Taller no Pero ya tengo a mis dos oídas Que también la aman Están Tía, me vos enseñaron Ah, mirá Sí, chicas vengan A la pileta Y después hacemos la clase de arte Y después pileta de nuevo Pero O sea que ya podrías empezar Con algo Ya tengo dos fijas Digamos Ay, qué lindo Pero Bueno Lo voy trabajando En el taller Porque Puedo tener mi trabajo Y por ahí de Tantecito Acá hay mucha gente Que no pone su taller Y que Viene a las 5 de la tarde Y a las 6 empieza a dar Tiene su trabajo Y a las 6 de la tarde Tiene un taller de dos horas Sí, está bueno Entonces con eso ya empieza A conectarse Con ese mundo Y eso Aparte puede ser dos veces No, no, no ¿Cómo es que tenés que estar Más tan directo? Vas teniendo dos, tres Y te armó A quitarse otro día Claro A medida que vas llegando Va bien Salud entonces Por los sueños Felicidades Felicidades Salud por tu proyecto Por todos los sueños Para mí Por todos los proyectos Que hay Porque todo va se va dando Todo se va dando ¿Cuánto te he visto? ¿Cuánto te he visto? ¿Cuánto trabajo? Sí, sí, sí. Yo hasta cuarto fui a 38 y después me pasaron la cámara. Que la cumpla de mí, que la cumpla de mi. Que la cumpla de mi hermana. ¡Gracias! Cerramos el libro, agradeciendo a todas estas mujeres divinas que han venido a hacer el reto acá, con esta alegría que las muere. Todas contando sus proyectos, sus concrecciones, son profesoras, están estudiando, tienen artísticas, son docentes, son profesionales, mujeres que van por más, que no se quedan quietas. Así que yo agradezco tener a estas mujeres cercanas, porque son lo que me han hecho a mover, de donde creí que era el lugar que tenía que permanecer siempre. Gracias a ellas yo también ahora descubrí que hay otro lugar mejor, que te permite mostrarte cómo sos. Que no le tengas miedo a nadie, que nadie te diga de qué estás contenta ahora, ¿por qué te reís todo el tiempo? ¿No? Hay gente que te decía, ¿y vos de qué te reís tan alto? ¿Por qué te reís tan alto? Porque me gusta lo que tengo en mi vida, ¿no? Y ahora me río cada vez más. A veces se me río con cariño y a mí. ¡Gracias a todas! ¡Gracias! ¡Felicidades a todas! ¡Gracias a todas! ¡Gracias!